Música Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Llevo a un día raro, no sé lo que puede ser Le encuentro muy despistado ya mi compadre, no sé Cuando le llamo a su morir, como un guitarra de otra vez Hasta que llegue a la puerta del tren, le vuelve a tratar de ir Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo creo que me llamo a su merda, me llamo a su merda Mi joven están pensando con una lucha que te No veo de la boca, me llamo a su merda Me llamo a su merda Pero una cosa es el que se puede meter Yo no sé qué le pasa a mí, yo sé Yo no sé qué le pasa a mí, yo sé Yo no sé qué le pasa a mí, yo sé Yo no sé qué le pasa a mí, yo sé A mí no sé qué le estará pasando Siempre que te estamos tan comunicando Cada vez hace movimiento que estoy mirando Con la verdad que pasa es que está bateando Atrapado, innovado, para salir de la campaña Con ese ritmo tan extrao y tu vida me picao Y le va a ir a suelto, con ese caminado Que no tienes hogar para estar enamorado Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Te jugó la barriga, no vas a poder comer Pero como he dicho antes, yo nunca me meteré Yo nunca me meteré Ahí es la cosa que quiero Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, yo sé Gracias